En el siguiente vídeo vamos a mostraros una ruta con una de las vistas más espectaculares de toda Asturias. Hablamos de la ruta que va desde el Mirador del Fitu hasta el Picupienzu, ruta que parte desde este conocido mirador y que nos lleva hasta la que es la cima de la montaña más alta de la Sierra del Suebe, una montaña de 1.161 metros sobre el nivel del mar que la convierte en el mejor balcón natural para disfrutar de unas vistas excepcionales. Como vemos en las imágenes, el punto de partida ya merece una visita por ser uno de los miradores más conocidos de nuestra comunidad. Inaugurado en 1927, esta curiosa plataforma de hormigón que se alza sobre el alto de la Cruz de Llames recibe anualmente multitud de visitas, alcanzando su apogeo en la época estival. Las vistas que disfrutamos desde este punto de la ruta nos muestran gran parte de la costa asturiana. Playas como la Espasa, la Isla o la Griega son algunas de ellas. Vemos además algunas localidades costeras como el pueblo de Lastres, e incluso en días muy despejados es posible distinguir la ciudad de Gijou o el Cabo de Peñas. Y con un simple giro de caderas, admiramos también las más impresionantes formaciones rocosas de Asturias, como son los Picos de Europa, la Sierra del Cuera o la Sierra del Suebe. Continuamos la ruta dejando atrás el mirador del FITU, cruzando la carretera A.S. 260 y atravesando un pequeño pinar que nos lleva hasta la construcción conocida como el Refugio. Esta edificación, que data de los años 30, servía entonces como guardería foresta. En la actualidad ha sido restaurado y alberga una muestra de la flor en la fauna de la Sierra del Suebe. Y seguimos ascendiendo hasta la cima del Pico Pienzo, y en este punto comentaros que la ruta nos llevará aproximadamente unas 5 horas en total, realizándola con tranquilidad y haciendo numerosas paradas. Esta ruta no tiene ningún tipo de dificultad técnica y resulta bastante asequible para todos aquellos que en general estén acostumbrados a practicar senderismo. Son 12 kilómetros en total, 6 de ida y 6 de vuelta, en una ruta señalizada durante todo el camino por unas marcas blancas y amarillas, y seguirla es relativamente fácil. Prosiguiendo nuestro camino atravesamos las majadas de Bustaku y Mergullines. En ellas podemos ver pastando en libertad vacas y caballos asturcores, así como numerosas aves autóctonas. En algunos casos también se han podido encontrar ejemplares de gamos, jabalíes y otras especies salvajes propias de la zona. Las vistas desde este punto son absolutamente espectaculares. Tras dejar atrás el collado de Beluenzu, comenzamos la última parte y sin duda la más dura de la ruta, el ascenso hacia la cima del Picupienzu. El camino se estrecha mientras ascendemos y la pendiente se intensifica, pero al llegar a la cumbre disfrutamos de unas espectaculares vistas que hacen que la subida haya merecido la pena. En la cima, junto al vértice geodésico, encontramos además una gran cruz de hierro galvanizado de 12 metros de altura fabricada por los operarios de la Fundición La Viada de Gijón. Esta cruz se ha inaugurado en el año 1955, pero la historia de la existencia de una cruz en el Picupienzu se remonta al año 1914, cuando la familia Victorero Lucio proyectara la colocación de una cruz en el punto más alto de la Sierra del Suebe, cumpliendo así una promesa por llegar a salvo a su casa natal de lastres huyendo de la Revolución Mexicana. Esta primera cruz estaría hecha en madera de roble y tendría una altura de unos 7 metros, pero un temporal en 1925 acabaría con ella. En 1928, de nuevo la familia Victorero levantaría una nueva cruz, también en madera, y que también sería destruida, no sabemos si accidental o deliberadamente, en 1941. De nuevo los hermanos Victorero, con la colaboración de los ayuntamientos de Colunga, Carabia, Parres y Piloña, así como de la Diputación Provincial, apostarían por una tercera cruz, que es la que encontramos actualmente. Cada 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, personas de toda Asturias suben al Pico Pienzo, donde se celebra una misa y una comida campestre. El Pico Pienzo es un auténtico regalo para los sentidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en próximos vídeos.